Música Altacama player Ok Fresh Fresh Ok Yeah Otra vez entro matando Calidad es lo que traigo Me la suda que estan hablando We got Trae tu shit aqui Trae tu shit aqui Trae tu shit aqui Esa pinta no va Y tu flow me da igual Todos suenan igual Todos suenan igual Esa pinta no va Y tu flow me da igual Todos suenan igual Todos suenan igual Everyday don't stop Yo lo hago brillar Yo lo hago brillar Jamas compares mi rap Jamas compares mi rap Lo pongo arriba real hot Me follo España sin rap Jamas compares mi rap Smoking weed tranquilo Yo en esto peso mil kilos Pasa el tiempo y sigo activo Para hacerlo tengo motivo Voy a hacer que sueltes el micro chico Es asi de sencillo Pongo esto pa' toda esa mierda Te lo firmo y te lo dedico Oh Demasiado lejos mi altitud Actitud Cuando me escuchan Ellos dicen uff Saben what they do Gastando mucho fluj El que no tienes tu Rapero fuck you Nueva liga Que despega Terminador como swag se nega Nuevo brillo Pon mis players Real players Fuck haters Fuck haters Esa mierda no va Sigue hablando Vas para atras Homie Vuelvelo a intentar Esa pinta no va Y tu flow me da igual Todos suenan igual Todos suenan igual Esa pinta no va Y tu flow me da igual Todos suenan igual Todos suenan igual Every day don't stop Yo lo hago brillar Yo lo hago brillar Jamas compares mi rap No, jamas compares mi rap No, lo pongo arriba real hard Me follo España sin rap Jamas compares mi rap Cuando hablan sigo brillando Hablan de mi, que sigan hablando Hago lo mio, se lo que hago Estoy con Jack Daniel tomándome un trago Estaba en la calle pensando en dinero Como todos uno mas en el guero Derramamos el licor por los que cayeron Homie Bendiciones al cielo Yeah Real life Verdadera street life Oigo mierda por ahí Es basura Fake life Fake life Fake life Fake life Eso lo dejo pa ti Yo vuelo encima de toda esa shit Si yo rapeo me sobran skills Un jugador lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Algunos haters escuchan mi shit Yo me pregunto si brilla mi blink Yo en un ático fumando weed Fumando weed Fumando weed Tu estilo y el mio Tu estilo y el mio Different shit Different shit Yeah Esa pinta no va Y tu flow me da igual Todos suenan igual Todos suenan igual Esa pinta no va Y tu flow me da igual Todos suenan igual Todos suenan igual Everyday don't stop Yo lo hago brillar Yo lo hago brillar Jamás compares mi rap No jamás compares mi rap No lo pongo arriba real hot Me follo España sin rap Jamás compares mi rap